Esto haremos primero. Primero promovemos Disney, AT&T, IBM, solo acciones de primera línea. Compañías que ellos conozcan, cuando hayan mordido el anzuelo, vendemos la basura. Las del mercado extrabursátil, de poco valor, con las que hacemos dinero. 50% de comisión, nene. La clave para ganar dinero en una situación así es posicionarse antes de hacer el acuerdo. Porque para cuando leas las noticias en el Wall Street Journal, ya será tarde. Y esperen, esperen. Y quien hable primero, pierde. Lo siento, agradezco tu llamada, pero tengo que pensarlo bien y discutirlo con mi esposa. Puedo llamarte después. Nunca saben, ¿verdad? Tienen que pensarlo, tienen que hablar con su esposa o con su hada madrina. El punto es que no importa lo que ellos digan. El único inconveniente que tienen es que no confían en ustedes. ¿Y por qué deberían hacerlo? Lo digo, mírense, son una manga de vendedores corruptos, ¿no? Entonces, ¿qué dicen? ¿Quieres decirme que si compro en Union Carbide a 7, vas con 32? Texas Instruments a 7 y te vas con 47. Dios Stila 16 y te vas con 41. No me estarías diciendo, Chester, compra un par de miles de acciones de Disney en este mismo momento. ¡Vamos, hazlo! Honestamente, Kevin, ¿de verdad? ¿Es en serio? Sí, no te conozco. Tú me llamaste de la nada y no sé quién eres. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Tú no me conoces, yo no te conozco. Tomaré un momento para presentarme. Me llamo Alden Kopterberg. Robbie Feinberg. Chester Mill. Soy el vicepresidente de Strato Notman. Y planeo ser uno de los... Mejores corredores de mi firma el año entrante. Y no lo lograré equivocándome, Sterling. Lo que quiero decir es que me pareces un sujeto bastante sincero. No te volverás rico, ni te quedarás pobre. Pero este trato al menos te servirá como referencia para futuros negocios, Kevin. ¿Te sientes seguro conmigo, Scott? Entonces podrás decir que encontraste un corredor en Wall Street en quien puedes confiar y con quien ganas dinero consistentemente. ¿Eso cómo te suena? Bueno, si eres... Debo decir que estoy impresionado. ¿Qué estás... no sé qué estás pensando. Kevin, solo dame una oportunidad con un capital sólido como Kodak. Y créeme, Kevin, el único problema que tendrás será no haber comprado más. ¿Te parece justo? ¿Qué más da? Mi... mi esposa me pedirá el divorcio, pero sí, hagámoslo, maldita sea. Sí. Excelente decisión, Kevin. ¿Cuánto quieres invertir esta vez? Vamos con cinco... cinco mil dólares. ¿Te parecen ocho, Kevin? ¿Sabes qué? Que sean diez. ¿Quieres hacerlo? Excelente decisión, Kevin. Voy a cerrar la compra ahora mismo y te llamo en unos minutos para darte una confirmación exacta. Y bienvenido a Stratton Oakmont. Gracias, amigo. Voy por una cerveza. Yo... esto es divertido. Cuídate, Kevin. Oye, gracias, Jordan. Muchas gracias. ¡Ya se coja! Gracias por ver el video.